¡Suscríbete! Espero que me apoye en este video Que la verdad que venimos de vuelta Súper entusiasmados Venimos cambiando cosas para el canal Pensando en un futuro Pensando en que pues Ya el Minecraft cambia Ya va mejor porque yo vi que al principio Iba súper mal Y pues trayendo el mejor PvP de Skyward como siempre Porque la verdad que hemos madurado un poquito Para hacer el Skyward Pues ahorita estoy dándole Dándole, dándole, dándole para mejorar Mejorar, mejorar, mejorar Y pues nada, hay nuevas cosas Que series y eso Y ahí pueden ver A ver, a ver Pues es una partida de fondo Y pues, a ver, a ver Uy, la baja Entonces sí chicos Pues la verdad que Espero que me apoyen Espero que Que podamos subir Y pueda lograr yo lo que quiero Y pues sí, a ver El arquito por ahí es largo, largo Como pueden ver Tengo un texture pack Que no es mío El de Broderlandia Que es un amigo mío Que pues hace tiempo grabamos Pero yo no he vuelto a grabar Pero verlo ahorita Tiene Le está yendo muy bien De verdad Le está yendo súper súper bien Entonces pues Yo quiero regresar Traeré nuevas cosas Series Nuevas cosas Por ejemplo De Skyward Trampas Pero o sea Trampas diferentes Innovadoras Que nadie las haya subido Series de Skyward De PvP Diferente ¿No? Y muchas cosas más No solo Skyward Pero aunque El Skyward Es Todo mi canal O sea Sobre eso va a tratar Más que todo Skyward 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 Es que Miren Miren Estos son Bobos Spanner Digo yo Son Bobos Spanner Y pues sí chicos Había gente Tenemos 182 Suscriptores Creo Pero Pero o sea La actividad del canal Ha bajado muchísimo Claro Porque Al no subir Como Videos Hace dos meses Pues Claro que va a bajar Ya no Él ya se retiró YouTube Ya no va a subir Videos Pero no La verdad que Que venimos Y pues Ahí Ahí se dan de cuenta Usted que es Un PvP Pero interesante Donde pues Vamos a traer El Skyward Mejor Uno de los mejores Partidas Entretería Superentretería No voy a A subir Que partidas Ahí que No que hago Pendejaditas Ahí Sino que pues Vamos a traer Cosas diferentes Eh Con un poco El fin de los videos ¿No? A ver si Como nos va a ver Si mejoramos A ver si En realidad Pues Podemos subir Más suscriptores Podemos llegar A los mil suscriptores Que es un reto Que De verdad De verdad Me gustaría Llegar hasta ahí O sea Hasta ahí Si yo llegara A los mil suscriptores Me harían ganas De llorar O sea Haría un Un directo 24 horas Sin parar Un sábado Si Así como Lo escuchan Y pues Si También Los invito Chicos A que me sigan En Las redes sociales Como Facebook Que es la misma Página Que tenía Siempre O no se No se Si la cambio Porque en realidad No se Si elimine La página Para los que Me quieran ver Uff Pues en Instagram En Instagram Pueden ver Mis fotos Me pueden seguir La verdad Que subo Unas fotos Re chulas Unas fotos Super bacanas Como decimos Aquí en Colombia Y pues ahí Pueden ver Mi cara Para aquel que Pregunta O por ahí Hay un video Otro antiguo Que yo salía Con cámaras Salía grabando Pero la verdad Que he mejorado Un poquito El computador Por eso es que Estoy de regreso Porque antes No iba tan 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 igual Y pues Un poquito Mejorado El comentario Chicos Y porque Pues que vamos Es con toda Vamos con toda Ya Yo ya voy a salir Para la universidad Ya estamos un poco Como veteranitos En Skyward Porque Ya llevamos Ya llevo Bastante jugando Skyward También puedo subir O sea Ustedes me pueden decir Que suba Que suba Que yo subo Lo que ustedes me digan También podemos jugar Puedo jugar Con ustedes Casi toda la noche Entonces pues También los invito A que me sigan En Twitter En En Instagram Como ya les iba Dicho Que ahí Subo yo Fotos De mi cara Fotos O sea Variedad de fotos ¿No? Y pues A ver O sea Es un team Contra Contra yo Es un team Contra yo Y pues La verdad Que no va a estar Nada difícil Este PvP Pero mire Esto es Ir a saco Esto es KLS En tantico O sea No se esperaban Que yo me le fuera Así Pero me le fui A ver Y ahí pues Viene Un PvP Interesante Que esto es lo que va a traer El canal Mire O sea Tenía un pin Un pin grandioso Y este mire Este le damos Le damos Le damos Le damos Le damos Sale corriendo Porque está Picho Y ahorita Nos agarra A casos Así es Mire Casi Me mata Si no me meto Ahí me mata Pues si Ya está llegando Que vanos Uno contra uno Y no me aguanto Si chicos Espero que les haya gustado El video Mañana subiré Otro video No se Pero venimos Con toda Chao